A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara, está en el aire. Lo esperaba una voz que llamó, que le dijo que le tenía algo para él. Y era que este asesino, el asesino que le dio el tiro, Paul Castro, le daba a él, le decía cosas del ejército para que él escribiera. Y con eso fue la amistad de ellos dos. Entonces él le llevaba hablando esas noticias. Y Orlando dijo que tenía que irse porque lo estaban esperando, a lo mejor yo pienso que sería él. Pero Hugo y yo, el carro tenía dos personas. Venían, iban de aquí para allá, cuando Orlando venía de allá para acá. Se vio luz roja en la calle. Orlando tuvo que apagar a él. ¿Apagar sí? Y fue y él me abrió la puerta hablando. Y se me metió adentro. Y le recibió el tiro de la acción. Bienvenido a este programa Cara Clara. El paso de siempre presentamos temas de interés general. Siempre se ha dicho que la profesión de periodista es una carrera de alto riesgo. Porque el periodista es el único profesional que arriesga su integridad física para defender el sagrado derecho que tiene la población a ser correctamente informada. Hoy nosotros queremos rendir un particular y fraterno, un profundo homenaje a Orlando Martínez Holley. Orlando sigue siendo, a pesar del tiempo, el escalón más alto de esta profesión. Por más de una razón. Y mucho más cuando uno observa como aventurero, desalmado, elemento que no tiene ningún tipo de ética ni moral, amenazan con adueñarse de esta profesión y adueñarse del derecho que tiene la gente a ser informado. En otro país, muchos compañeros han dado su vida en esta profesión. Y básicamente es una etapa negra de la vida política nacional. En el gobierno de los 12 años del doctor Joaquín Balaguer. No fueron uno, ni dos, ni tres, los periodistas, que fueron asesinados, que fueron detenidos, que fueron extrañados de su país y o desaparecidos. Y Orlando Martínez lo resume a todo. Con apenas 30 años y unos meses, el régimen de Balaguer se ensaña con ese genial, excelente comunicador y atenta contra su vida. Y valió mucho tiempo, muchos años, para que se hiciera algo de justicia. Y digo algo, porque por ahí andan, y ya otros que no están en la vida, gente que tuvo que ver con eso. Comenzando con el presidente Balaguer, al que algún día habrá que pasarle un juicio, pot morten, y condenarlo con todo el peso de una ley y una justicia ética y moral, porque se puede y se debe y hay que hacerlo para que afrenta como esa no se repita. Así como se produjo el escrable asesinato de Orlando Martínez, se produjeron otros tantos. Y el último colofón a esa situación fue la desaparición del catedrático universitario, el doctor Narciso González Narcisas. Donde se espera que igualmente se haga justicia. Pues hoy nosotros vamos a hacer una serie de pinceladas de recuerdos, de testimonios, con relación a Orlando Martínez y sobre muchas de las cosas, respeto a él, a su vida, a su entorno, a su carrera, a su pensamiento político, a su accionar, al coraje de este muchacho que tuvo que enfrentar a la dictadura que bañaba de sangre a esta nación. Y con este trabajo nosotros esperamos que la presente y futura generación de periodistas vean en Orlando el ejemplo a seguir. Porque todavía estamos a tiempo, todavía se puede. En el curso de este programa nosotros vamos a presentarles aquí a uno de sus más queridos hermanos. Sergio Martínez Jaolein, ingeniero, hermano de Orlando Martínez, va a estar aquí con nosotros. Y además nosotros vamos a presentar una serie de vivencia exclusiva con relación a la vida de Orlando Martínez Jaolein. ¿Por qué Orlando escogió esta carrera? ¿Qué se produjo? ¿Cuáles fueron sus contactos que lo llevaron a ser histórico director de la revista Ahora, que era una de las publicaciones más importantes en esa etapa? ¿Cómo Orlando, y se inicia como redactor articulista, que era una obligación leerlo día a día? ¿Y cómo, por ejemplo, sus contactos políticos? ¿Qué pasó la fatídica tarde aquella, donde elementos controlables, aposentados en la Fuerza Aérea Dominicana, lo persiguen y lo asesinan? ¿Cómo, cómo era Orlando cuando vienen de su pueblo? ¿Cómo era él como muchacho? ¿Cuáles eran en sí sus aspiraciones? ¿Cuáles eran sus amigos, sus relacionados? ¿Cómo entra Orlando al Partido Comunista Dominicano? ¿Cómo era la relación con una serie de personalidades y colegas, incluyendo algunos amigos que estaban en el Partido de Gobierno? Bueno, y uno de ellos, dice Doña Diana Martínez, Doña Diana Holley, la mamá de Orlando Martínez, que fue quien le entregó. Pero, para que nos hable sobre todo eso que hemos estado señalando en esta introducción, y mucho más, luego de los siguientes mensajes, Entonces, nosotros vamos a entrar en detalle con el querido amigo Sergio Martínez Holley. Esto y más, luego de los siguientes mensajes. Como respuesta a las múltiples necesidades de la industria, TraceMark Technologies surge como Empresa Dominicana de Desarrollo Tecnológico, especializada dentro de los diversos campos de la ingeniería, mecánica, electrónica, software y automatización, que apunta a la mejora y a la eficientización de procesos, con el objetivo de impulsar el avance social e industrial de nuestro país en vía de desarrollo. Mi gente, le quiero explicar un concepto bueno y clave, que es una administradora de riesgos laborales. No le suena, se lo pongo como lo dicen en la tele. Le pregunto, ¿sabe usted qué es la RL? Oiga, pongamos que usted se encuentre en su trabajo, y que Dios no lo quiera, a usted le pasa algo malo. ¿Un accidente trabajando o algún tipo de enfermedad? Eso es lo que se conoce como un riesgo laboral. Oye, mi, ¿quién paga el médico y los medicamentos, nene? Tu seguro laboral o, mejor dicho, la RL, que debe de encargarse y ayudarte con los casos de accidentes y enfermedades que te pasen en tu trabajo. Si eres empleado en cualquier tipo de rubro, pues déjame decirte que tú tienes el seguro. Oye, me busca información, saber es importante, hermano, ya que te cubren si pasa algo de camino a tu trabajo. Y atento a los videos de la TV y las redes, que te diré los beneficios que tienes con RL. Tu seguro laboral te ayuda y te conviene. Información de cómo usar los servicios de la RL. Hoy es un buen momento para ser más honrado. Para ser un niño. Para acercarte. Para ponerte en movimiento. Para decirle que sí. Para dejarte llevar. Para perder el miedo. Para empezar. Para cambiar. Tu mundo empieza hoy. Hoy hemos avanzado décadas, décadas en la República Dominicana. Hoy ese Ministerio Público no responde a objetivos políticos. Hoy ese Ministerio Público no recibe órdenes del gobierno, ni mucho menos de su presidente. Hoy el que la hace, la paga. Sea de quien sea. Del partido que sea. Del nivel social que sea. O la supuesta cuña que pueda tener. Porque esa es la única manera en que se desarrolla una sociedad. Cuando todos somos iguales a la ley. Estamos trabajando. Y estamos cambiando. La ley. La ley. La ley. La ley. El的时候 Frame. El águila negra visitó Santo Domingo, verso a verso venceremos el llanto. La noticia crece desbordando el teletimón, con los dientes venceremos el llanto. Lo mataron lobos de cordero disfrazados, con los puños venceremos a Orlando. Todo el pueblo llora y crimina al asesinato, verso a verso venceremos el llanto. Nos dejó semilla para no multiplicarnos, con los dientes venceremos el llanto. Nos dejó la huella para no extraviar los pasos. Con los puños vengaremos a Orlando. La noticia crece desbordando el teletimón, con los dientes venceremos el llanto. La noticia crece desbordando el teletimón, con los dientes venceremos el llanto. El huracán resucitado, con los dientes venceremos el llanto. La noticia crece desbordando el teletimón, con los dientes venceremos el llanto. La noticia crece desbordando el teletimón, con los dientes venceremos el llanto. La noticia crece desbordando el teletimón, con los dientes venceremos el llanto. La noticia crece desbordando el teletimón, con los dientes venceremos el llanto. La noticia crece desbordando el teletimón, con los dientes venceremos el llanto. La noticia crece desbordando el teletimón, con los dientes venceremos el llanto. La noticia crece desbordando el teletimón, con los dientes venceremos el llanto. La noticia crece desbordando el teletimón, con los dientes venceremos el llanto. y y bien comenzamos pues esta parte ya formal de este cara a cara de hoy como un homenaje a orlando martínez hovley eso que vieron y que escucharon fue la impresión que dejó en el cantante español víctor manuel el vil y ese escravo el asesinato de orlando martínez y compuso esa tonada de estilo él arrancamos este cara a cara pues con el ingeniero sergio martínez hovley hermano de luna cómo era orlando en esos primeros tiempos de ustedes niños ustedes muchachos y eso en aquellas etapas de la vida cuáles eran las aspiraciones de orlando sergio bueno fíjate hablando fue el último retoño y el último intento de mis padres por buscar una hembra que nunca apareció realmente del vientre de mi madre que luego sí a través de su sobrina bélgica obtuvo esa hija que realmente mi hermano mi madre adoro tanto y nosotros los hermanos los hermanos los hijos de una adriana también a esa esa persona bélgica tal vez sea la número uno de nuestra familia y volando fue lo último y nació de madrugada un 23 de septiembre en el 44 se creó muy mimado tuvo la la suerte que en ese tiempo pues la familia estaba un poquito más económicamente madrugada mi madre como libanesa al fin tenía un comercio en el mercado de mi pueblo mi padre normalmente era colector o tesorero y volando tuvo una una infancia muy feliz donde como todo niño jugaba carreteaba para acá su afición más más fuerte era el béisbol el béisbol es un liceísta que tenía como ídolo a agua lluvia olivo y al oso perri y su contrario tinte arroyo el escogido y un labrado volando imitaba mucho a a costa núñez a félix a costa núñez a nosotros no tocaba hablando a mí como eran los pequeños que eran los pequeños llevar el desayuno a nuestros padres y cuando holandos venía a una quina ya sabíamos que venía hablando porque venía narrando la pelota yo vivo olivo por chando william brown mucho detrás y alonso perriando los borrón a titi arroyo ese era los pequeños se creó jugando béisbol allá aprendió a nadar como todos los niños de tiempo nadando escondido en los ríos allá que los padres no le prohibían y tuve una infancia realmente maravillosa fue creciendo luego participamos en un día en un juego de béisbol en el segunda yo del señor tuvimos mucho que siento que me dejó la marca todavía aquí yo que fuimos a buscar un corredor entre los dos iba robando la base y de la escuela ya tú sabes fue un buen estudiante más no valía a nosotros porque los profesores tenían la anuencia de nuestros padres de castigarnos y nosotros no no éramos muy muy teníamos la disciplina cien por cien como si fuéramos adultos y nuevos muchachos así que el solando su la juventud allá todo es mimado querido durante ese tiempo hasta que decidió ya un poco ya joven venir a santo domingo a comenzar su preparación que fue en la escuela de peritos contadores ya si verdad ustedes vienen de un pueblo del interior del país y se ubican aquí en la capital y cuando ya un poquito y cuando ya un poquito veinteañero o algo así por ahí decide entonces al tiempo que es rolarse en política y todo eso decide ir a capacitarse fuera del país y me dice mario emilio perez queridísimo colega nuestro que él lo presentó al doctor rafael molina morillo y al doctor luis ramón cordero director del periódico el nacional la revista ahora en ese momento y administrador el doctor cordero y entonces le presenta y le habla sobre las condiciones de este muchacho que eran excepcionales un muchacho fuera de serie y mucho más en aquella etapa tan difícil como como él trató de esa situación como le explicó a la familia eso y cuál fue la actitud de ustedes porque mi papá no quería que yo fuera periodista bueno tu papá tal vez tenía razón en un sentido en protegerte en el temor en el desasosiego que se vive en la familia pero por otro lado hacen falta periodistas como tú fíjate que ahora mismo realmente son periodistas preservativos tú oyes los programas de las radios y periodistas escribiendo y tú te das cuenta que son gente que están defendiendo simplemente lo indefendible si simplemente por por recursos económicos que le dan o sea esos son pseudo periodistas eso es lo que le han llamado periodistas preservativos y que no por supuesto no quería ser como eso en cuanto a la pregunta que tú me hacías realmente sí holando suponía que iba a ser ingeniero porque era era muy buen muy buen matemático pero que parece que él era bueno en toda 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 la materia tenía la la actitud el encuentro aquí con compañeros que de cierta calidad intelectual que ya leía que hizo que el rumbo lo cambiara porque realmente en en los pueblos uno piensa que ingeniero y médico y abogado es todo pero cuando uno le hace cuenta realmente la persona más inteligente tiene que irse por ese lado por el periodismo por por la comunicación porque es muy exigente una guerra muy exigente y tuve la suerte de tener muchos algunos compañeros como Carlos Dores Narciso José Israel etcétera y tener cerca de donde estudiaba perito una serie de librerías estaba la dominicana estaba la había varias librerías que donde los muchachos tomaron el hábito de leer y eso no lo soltaron más nunca ahí decidió dando realmente el cambio de profesión de ingeniero a comunicador si wow obviamente que en poco tiempo por la capacidad la preparación de estos muchachos y sus inquietudes él logra conquistar a todo el mundo incluyendo a nosotros que éramos también contemporáneo de él y su columna era una columna obligada y su esfuerzo y su trabajo eso no tiene parangón prácticamente ha resultado este irrepetible una figura una pluma como la de Orlando Martínez cuando se producen las amenazas qué pasa cuáles son las inquietudes cuáles son las recomendaciones que le hacen ustedes como familiares de Orlando yo te voy a decir algo lo de Orlando tenía que trascender porque Orlando no era enganchado no era de que déjame hacer esto por hacer esto la de tener la vocación y entonces acompañado de esa vocación sin tener yo humildad como hermano voy a decir que tenía la interesa tenía el valor el valor y el desinterés en cuanto a lo monetario sí Orlando no le interesa matar el dinero y es tan así que un día Orlando me dice un domingo que le preste 10 pesos para que le iba para la playa ese domingo con Marcos Rodríguez unos amigos y yo yo me preguntaba luego por qué Orlando necesita 10 pesos cuando Orlando es director de una revista revista cuando Orlando es un columnista diario y en esta parte la columna radar la columna esperada sí porque era quien era capaz de decirlo que otros en ese tiempo no se atrevían y decirlo con base y decirlo de una forma que la gente lo podía leer y entenderlo eso es lo más importante sí con mucha claridad y realmente comenzó a recibir alguna amenaza una de ellas era la que mandaba crubrea en ese tiempo diciéndole que iba a amanecer cualquier día con la con la boca llena de hormigas que se lo que era para ti y que de la pantera no me acuerdo de las panteras eso que hay en ese tiempo y como todos son muertos con esos tiempos se dice que en el periodo de 12 años serio aquí asesinaron a más gente que toda la gente que volvió en plena revolución donde hubo una intervención norteamericana de más de 42.000 marines mira nosotros nos preocupamos mucho cuando nos enteramos que crubrea andaba recolectando los artículos de Orlando ya y la librería nos preocupamos mucho pero nunca pensamos que se iban a atrever a a llevar a cabo un crimen ante una persona que era un legal del país ante una persona que era querida del país claro claro fue alevoso un atentado una barbaridad un crimen de estado como quizás caramba no se había repetido en este país y mire que aquí ha habido muchos crímenes de la época del propio eh Trujillo hasta prácticamente los otros días bueno pero ellos fíjate que realmente no ellos pensaban y era el decir de Pérez Pérez que que aquí se puede matar a cualquiera y que a la semana eso se olvidaba si lo cual le falló con Orlando si yo recuerdo que le hacía roncha por ejemplo el helicóptero el día que Balaguer cayó el helicóptero que más vale que hubiera muerto ese mismo día porque eso siguió haciendo daño si quien sabe que hubiera pasado si la gente se hubiera podido cuidar más si hubiera una trifurca entre grupos y lo que sea pero ese tipo de cosas hablando de decir lo que pasó cuando llegó Golaquito que fue al palacio allá entonces eso hacía roncha si y Orlando quería realmente tener su su público que la leía tenerla tenerla la ciudadanía enterada de todo las interioridades lo que no se ve lo que estaba lo que está adentro y por eso él realmente estaba muy enterado él vivía en ese asunto y era capaz de decir las cosas y decirlo con claridad y sin temor a él le estremeció igualmente que a todo la colectividad nacional el asesinato también en vil y cobarde de Goyito García Castro y ese otro caso que nunca se ha aclarado del todo los autores intelectuales del crimen de tu hermano Orlando Martínez todavía andan por ahí los autores intelectuales de de además del propio caso de Goyito García Castro entre otro y otro andan por ahí como si aquí no hubiera justicia si aquí se hubiera habido también cuando llegaron vos y su gente de Lecillo y enalbolaron la bandera aquella el borró y cuenta nueva y esa fue la gran tragedia nacional eso pasó también con todos estos crímenes que se han quedado prácticamente a mitad de aclararse tú sabes que pero ponte a ver qué ha pasado realmente esos reformistas que han tenido ese símbolo de Balaguer simplemente que le sirven a esos gobiernos para darle votos y para ellos con esos votos le se llenan los bolsillos son hipócritas no es verdad que ellos saben que Balaguer no era la persona con esos crímenes todas esas cosas para tenerlo como un símbolo bueno eso le da dinero eso le da influencia en los gobernantes que siempre están y nunca quieren esa ley y siempre quieren perpetuarse entonces ahí van borrando inclusive esos personajes se han insultado en los partidos políticos y como tienen el dinero que no les costó nada en ese tiempo pues fácilmente ellos se hacen se hacen lugares se hacen cabida claro claro hay un gran amigo de tu hermano Orlando Martínez que es Narciso Isacón amigo tuyo también amigo de todos nosotros amigo de toda la familia que tuvo una gran cuota para que ese caso no se cayera desde el punto de vista legal y se hiciera por lo menos un poco de justicia al final del tiempo después del perdón de cuantos gobiernos ha habido y por haber hubo en estos últimos años en la república vamos a escuchar la opinión que tiene Narciso con relación a su gran amigo y compañero que fue Orlando Martínez el Narciso Isacón tiene el merecido pues respaldo de todos nosotros y de la colectividad por su valiente defensa del caso Orlando Martínez pero esto va a ser luego los siguientes mensajes somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo de emprendedores de visionarios de fajadores historias historias de momentos donde nos levantamos donde avanzamos donde nos hacemos más productivos historias de gente que cree que se supera que proyecta nuestra cultura que nos representa dispuesta a construir nuevos caminos 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo Bancreservas el banco de todos los dominicanos Como respuesta a las múltiples necesidades de la industria TraceMark Technologies surge como empresa dominicana de desarrollo tecnológico especializada dentro de los diversos campos de la ingeniería mecánica electrónica software y automatización que apunta a la mejora y a la eficientización de procesos con el objetivo de impulsar el avance social e industrial de nuestro país en vía de desarrollo El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información la indiferencia es cómplice de la impunidad para que la impunidad no vuelva a ser noticia participa de una campaña internacional entre a impunidad.com no más impunidad sociedad interamericana de prensa Hoy hemos avanzado décadas 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 en la república dominicana hoy ese ministerio público no responde a objetivos políticos hoy ese ministerio público no recibe órdenes del gobierno ni mucho menos de su presidente hoy el que la hace la paga sea de quien sea del partido que sea del nivel social que sea o la supuesta cuña que pueda tener porque esa es la única manera en que se desarrolla una sociedad cuando todos somos iguales a la ley estamos trabajando y estamos cambiando La salud de tu familia es lo más importante por eso la cuidas y la proteges para prevenir el dengue chikungunya y zika sigue estos pasos unta cloro en un paño para limpiar el tanque de forma circular unta cloro en la parte de adentro del tanque por encima del nivel del agua espera 15 minutos para que el cloro actúe tapa siempre el tanque todos los días y a todas horas porque tu familia lo vale todo familia prevenida familia sana un mensaje de ministerio de salud USAID SFH y PSI me siento altamente honrado al homenajear hoy junto a ustedes al insigne mártir Orlando Martínez gracias aplausos pilmente asesinado en 1975 por practicar un periodismo ético combativo y defensor intransigente de los más desfavorecidos sus denuncias contra la corrupción los asesinatos y la conculcación de los derechos en nuestro país lo convirtieron en blanco de la ignominio Orlando Martínez constituye para nosotros un símbolo de la lucha por la libertad por la justicia y por la palabra comprometida con los mejores intereses de nuestro país es símbolo de la dignidad de un pueblo que no se doblega jamás me honra enormemente acompañarlos en el lanzamiento del diplomado en periodismo ético por atrás al carro de Orlando de Orlando yo le digo le voy a recortar del vídeo le digo ojese usted de Chocó ahí se tira Juliéndo el nombrado Ligerito primero y un poco más tardado se tira Mariano y tiran dos disparos cuando perdón cuando se desmontan se desmonta eh Orlando del carro a ver porque parecía que era un choque normal cuando él ve que se tiran estas personas huyendo que lo grabé se embala huyendo por el carro le caen atrás y ojese dos disparos vienen de regreso para el carro huyendo y el mayor P dice esta frase coño en que lío ustedes me han metido cuando sucede que me dicen que vamos a ir pelombre que el hombre cuando todo lo saca se sale de carro cuando tuvimos un pequeño choquecito se sale de carro mira para atrás cuando se devuelve yo no me hago porque dicen tirate al piso tirate al suelo que está mal y ahí lo tiro o sea que solamente usted abre la puerta se desmonta tirotea el conductor para el carro para el carro y se van inmediatamente ahí ya hizo uno lo tiro o sea que todo fue instantáneo rápido se pudiera presumir entonces alguien que no conociera lo que pasó que el pueblo va a matarlo yo le voy a dejar un golpe tan rápido yo le voy a dejar un golpe tan rápido yo le voy a dejar un golpe tan rápido porque fue fue arretado que no se traía más arretado que pasaron esa vez y que ante uno no se si era un caso coincide porque a uno le tocó jugar ese papel pero no se le doy ese tanto de una parte de otra que me dieron 80% mantente el estandar localizado mantente el estandar localizado mantente el estandar localizado y usted le dijo que se mantenga localizado que se le dijo en el día 10 por ahí 12 de marzo y el de marzo o sea 5 días más o menos más o menos dice que se mantenga localizado es decir no salga fuera de la ciudad no salga fuera de la calle se le llamó localizada es inicialmente localizada a un teléfono a recibir una llamada a recibir una vida los acusados no negaron el hecho pero aseguraron que las órdenes que tenían eran romperle los brazos y la boca a Orlando negando que el fin fuera asesinarlo luego de presentadas las últimas exposiciones en los que los abogados de la defensa plantearon argumentos basados en la amnistía y la prescripción además de solicitar la citación de otras personas entre ellas el ex presidente Joaquín Balaguer la madrugada del 3 de agosto Katia Miguelina Jiménez en avanzado estado de embarazo determinó que los acusados Joaquín Antonio Pou Castro Alfredo Lluveres Ricard Mariano Cabrera Durán y Luis Hermillo de la Rosa fueran sentenciados a 30 años de prisión cada uno y al pago de una indemnización de 20 millones de pesos rechazando de esta manera las conclusiones tanto de la defensa como de la parte civil bueno hay un principio narciso y sacó de que tú conoces muy bien que dice un principio jurídico que justicia retardada equivale a justicia denegada a pesar de que ustedes por fin lograron que se hiciera justicia no así con relación a los autores intelectuales que satisface las aspiraciones de ustedes cuál es la idea que tú tienes con relación a este al barrio yo te lo voy a decir con una palabra muy de pueblo ese es un proceso galimocho como así sí porque sólo la condena se logra con los autores materiales directos claro el caso de Paul Castro un caso relevante en tanto ya había sido ascendido a general posteriormente y fue el jefe de operación del grupo criminal pero los autores intelectuales y los cómplices han quedado totalmente impunes algunos han muerto como es el señor Balaguer quien evidentemente le dio luz verde al asesinato de Orlando Martínez hay una una información de muy buena fuente de que cuando Cruz Brea el recolector de los artículos de Orlando Martínez le lleva el por qué no doctor Balaguer Balaguer hace un gesto que implicaba aprobación del asesinato nunca Balaguer le da una orden directa así verbal porque se cuidaba de todo esto no sabía quién lo podía estar grabando si lo hacía si algún servicio de inteligencia especial por eso él no daba la orden pero evidentemente Balaguer fue el principal autor intelectual ahora el el asesinato se decide en el estado mayor de las fuerzas armadas lo que le da un carácter de asesinato de estado de crimen de estado clarito un 8 de marzo la reunión en la secretaria de las fuerzas armadas en el despacho de Milos Jiménez en donde se toma la decisión y es Salvador Lluveres Montaje el estado mayor de la fuerza aérea quien a quien le encomienda llamar a Paul Castro y a Isidoro Martínez para encargarse de la parte operativa de manera que ahí estuvo implicado Milo Jiménez Enrique Pérez y Pérez los dos están vivos Salvador Lluveres Montaz está vivo y coleando quien hizo una simulación en el juicio de enfermedad para que fuera descartado decantado del proceso eso hay que retomarlo pienso yo frente a Pérez y Pérez frente a Milos Jiménez frente a Salvador Lluveres Montaje y más aún los cómplices porque Pina Severo quien aquí hay hay juristas que lo llaman maestro maestro de las sinvergüencerías jurídicas Pina Severo fue el autor de la coartada de Paul Castro en el proceso en el juicio el que dijo que estaba en el cumpleaños de Paul Castro en el momento de que Paul estaba asesinando dirigiendo el operativo de asesinato de Orlando Martínez y está el caso de Víctor Gómez Verguer ahora en el gobierno de la tarde quien se enteró evidentemente del asesinato porque se lo dijo Orlando me confesó esto a mí de primera mano porque Víctor era parte de ese grupo era de los políticos más vinculados al grupo de Pérez y Pérez de Milo Jiménez de Salvador y Juárez Montaz y se entera y Orlando incluso le solicitó que le dijera quiénes estaban detrás de él porque le dijo están detrás de ti y te van a matar donde quieran que encuentren veste del país y Orlando dice yo no me autoexilio le dijo y después posteriormente ya cuando asesinan a Orlando Martínez Carlos Dori y yo fuimos a su casa y le dijimos que adoptara una posición mínimamente digna y que dijera quiénes eran los autores intelectuales porque él sabía perfectamente quiénes eran y se negó guardó un silencio total hasta la fecha a la mayor parte de las audiencias no asistió de manera que hay complicidades tremendas ahí ¿no? en términos de la de la de encubrimiento sí para que después encubre la falta de encubrimiento que es complicidad en el en el código penal de entonces cuando hace la página en blanco ya negándose a ofrecer los nombres diciendo que lo conocía ha sido llenada ya a propósito esa página en blanco la página estaba llena de antes porque si tú analizas la la los expedientes que se que se que se instrumentaron apuntaban en esas direcciones por cuatro fue señalado desde el primer momento sí enrique perejipérez nosotros lo señalamos públicamente yo tuve varios momentos de riesgo alto de mi vida sí por planes para asesinarme de parte de ese grupo porque yo nosotros acusábamos ese grupo el pcd dirigió los cañones contra el grupo perejipérez y estableció claramente la responsabilidad de balaguer en el caso incluso en una entrevista con balaguer después de una amenaza de muerte de un plan para matarlo le entrega un papel a la mano de balaguer con los nombres y y Sergio tú creo en la reunión donde su hermano el mundo le entregó el nombre a balaguer es un problema de estado y también lo asesinan al mundo y asesinan al mundo en el juicio enrique perejipérez señala a la jueza la magistrada katia eh que él no puede decir lo que sabe porque temblaría la tierra y ella le dijo pues que tiembre la tierra dígalo porque eh eh fíjate que cuando agarran a Paul Castro preso ya en el noventa y siete él dice y donde está el general enrique perejipérez que no está aquí a lo mejor los chiquitos pues no van a no van a llevar eso está en el en el interrogatorio si eh es 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 era el nombre de la inteligencia militar era el experto en inteligencia en espionaje del grupo y por eso es el que le da seguimiento porque uno de las labores de los jefes de inteligencia es darle seguimiento a los que uno escribe a los que uno habla y coleccionaba eh 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 todavía no no estaba la columna en el o si estaba pero él hacía el microcopio semanal también en la revista ahora sí eh señala la lo llama el coleccionista sí y habla de que está coleccionado y entonces lo define como un fascista criminal asesino y le dice si a mí me pasa algo eh este hombre tiene que ser investigado es un testimonio previo a la muerte claro claro además ustedes mencionaban el caso de de Goyito el caso de Goyito fue el que agudizó todo el tema del plan criminal contra Orlando porque Orlando denunció la participación de Cruz Brea como jefe de la policía en ese crimen con aquel eh creo que era cabo del servicio secreto en ese momento Arias Núñez creo que era que murió que era de Matagorba sí Baní sí quien fue el que le da el disparo en la cabeza a Goyito sí y Orlando relató incluso el pleito que tuvieron eh Cruz Brea y Ney Nibar en el antedespacho de Balaguer con ese tema que se tuvieron ir a a un duelo a una sacar armas y todo esto y Orlando lo relata después de eso Orlando recibe la primera amenaza escrita del comando creo que era Pantera Negra sí Pantera Negra un manuscrito y lo publicó en la revista en el periódico el nacional en su columna Orlando publicó la amenaza es ahí cuando viene el tema de que de la protección y de que fue a donde el jefe de la policía le dieron un revolvito y todo pero Balaguer lo recibió porque Fon Bernal eh relató en una ocasión que se lo había presentado un encuentro así y que Balaguer le dijo ah pero yo no pensé que era tan joven que Orlando bueno fue eh un encuentro de Balaguer con los periodistas ya entonces Orlando Martínez estaba en el cuerpo de periodistas estelar de 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 publicaciones ahora y entonces fue a la a la recepción y Fon Bernal que conocía a Orlando se lo presenta a Balaguer y le dice este Orlando Martínez si si y Balaguer dice yo no sabía que era tan joven si ahí ese grupo el grupo ese de San Isidro donde estaba Chinino Yubero Montaz y tú el único de la muerte exacto ese era los llamados incontrolables que Balaguer controlaba un momento que sale ahí en la vista de los condenados si Yuberito era una especie de paramilitar dependiente de Pou y de Isidoro si sobre todo de Pou porque ellos tenían una una la siena de San Isidro se le llamaba en los corrillos si tenían un grupo de asesinos también había había de esta gente en el J2 de la Fuerza Armada por eso que se seleccionan a Cabrera Durán si que decían que era un experto tirador si y es Nilo Jiménez quien autoriza la el la incorporación al grupo operativo de Cabrera Durán si Nilo tiene una responsabilidad directa en el tema si y anda por ahí con todos sus millones eso si por eso te decía es un proceso es un proceso calimocho lógico para la sociedad dominicana no se había logrado en todo el period eh posterior a los 12 años mucho menos los 12 años una sola sanción contra un asesino de de la época de Balaguer el hecho de que de que Pou este preso y su grupo su pandilla fue para la sociedad dominicana un hecho relevante si ahora uno mirando un poco más allá de ese hecho y y y además valorando que los autores intelectuales son más responsables que los instrumentos claro dos veces responsables porque a veces los instrumentos son como una especie de revolver eh tipo iletrados brutos si que lo que saben es hacer desafuero torturar matar si parte su oficio es eso si o sea el sicario exacto hay un trabajo que definitivamente el que provoca la terrible acción que le acontece a Orlando Martínez y a esta sociedad y es cuando Orlando publica su trabajo en defensa de el gran el eterno Silvano Olora que intentó varias veces venir a su país y el régimen dictatural de Joaquín Malaguer se lo impedía atacó Orlando reventó que fue lo que pasó ahí no mira yo tuve mucho que ver en esa en esa situación porque a mí me tocó desde la dirección del PSD ser el enlace y participante permanente de un grupo muy selecto que teníamos integrado por Orlando por Emma Tavares Justo por Pericle Franco Ornes y otros más que no voy a mencionar están en funciones algunas en funciones públicas y ahí decidimos nosotros estábamos empeñados en una campaña por el retorno de Silvano que tenía ya 11 años de exilio y estaba en Panamá y habíamos desplegado una campaña fuerte y habíamos acordado con Silvano que se aparecieron en el aeropuerto si entonces los que fueron designados para recibir a Silvano para estar presente en el momento que Silvano llegara y verlo por el vidrio del aeropuerto de montarse del avión fueron Emma Tavares y y y y Pero ni la familia, ni los amigos, ni los periodistas, ni nuestro pueblo olvidarán jamás ese asesinato que deben pagar los que están en prisión, los ejecutores, pero deben pagar también los autores intelectuales que están vivos por ahí, inclusive en el gobierno. La noticia crece desbordando el paletín, con los dientes venceremos el llanto. Gracias por ver el video.